Bueno amigos, ¿y cómo están? Bienvenidos a Replicando los Mirones, con mi compañera y nuestra productora, Pátima Salgado, que ahora viene a reemplazar a ese Kimi que anda ahí de flojonazo, ya te estamos esperando, ándale Kimi. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí, la verdad es que yo siempre estoy como detrás de la cámara, pero pues a Kimi no más no se le hace venir, no quiere venir. Ya lo estamos esperando, ya lo vamos a reemplazar con otro ex fifí para que podamos echar el debate. Bueno, pues va a estar muy bueno estos comentarios, vamos a iniciar replicando primeramente al diario El Economista, Almirón, el economista que hizo una encuesta, todavía la pueden encontrar ahí en su página de internet, que decía que cuántos padres de familia quieren que sus hijos regresen a clases, solamente el veintidós por ciento de los padres de familia encuestados en El Economista quieren que sus hijos regresen a clase, el segundo punto es... El segundo punto es la explosión que hubo aquí en la delegación Benito Juárez, nos compete a todos porque grabamos desde la delegación Benito Juárez, y pues la verdad es que sí es preocupante, ¿no? Una fuga de gas, ya hay muertos, y el tercer tema. El tercer tema que está ahorita muy caliente y la verdad es que es preocupante, el tema Afganistán. Vamos a platicar sobre nuestra perspectiva, cuál es el tema de Afganistán. Pues esto es Replicando los Mirones. Y vamos a empezar con el primer tema que es el regreso a clases. Si quieres, Fátima, empezar. Jorge, la verdad es que yo quiero replicar a AMLO, yo aquí no vengo a hablar de preferencias políticas, pero sí lo quiero replicar. O sea, ¿cómo es que dice que ya regresemos a clases? Yo la verdad es que sigo estudiando, que ya es suficiente, que los niños que estén en casa y todo esto. Bueno, a mí se me hace un poco incongruente, en primero, desde el semáforo. Hace dos semanas ya que llevamos en semáforo naranja, pero que es rojo según el gobierno federal, pero según el gobierno, por ejemplo, al menos de la ciudad, es naranja y lo pasaron a rojo. Ayer que fui a mi campus decía, el semáforo hoy es naranja, pero en las noticias dicen que es rojo. Entonces, empezando por ahí, como digo que hay una incongruencia tremenda. Y aparte, la variante Delta, la que ahorita está predominando en México y todo esto, que le está dando más a los jóvenes, a los niños. Los niños, pues obviamente sabemos también que a partir de los 12 años ya van a recibir vacunas, pero por ejemplo, estuve investigando que al menos la Pfizer a nosotros también nos genera un poco de hinchazón en el cuerpo. A los niños un poco más y eso puede ser peligroso, porque se pueden inflamar algunos órganos vitales, etc. Entonces, como que siento que las condiciones no son las adecuadas para haber regresado o para regresar ya así a clases. Definitivamente también ahí hay una parte un poco de privilegio, ¿no? Para los que podemos tomar clases en línea, también dependiendo de las normas de cada institución pública o privada. Y creo que también hablan por los niños que, pues, tienen que tomar clases mediante la televisión, ¿no? Que ahí es un poco más complicado. Sí, bueno, yo sí estoy a favor de que regresen a clases los niños. Soy padre de familia y estoy totalmente a favor. Yo creo que Andrés Manuel tiene razón al regresar a clases presenciales. Mi primer argumento es el 90% de los países desde origen de la pandemia no dejaron en ningún momento de tener al 100% clases presenciales y entraban y salían conforme se iba moviendo la pandemia. Inglaterra, entraban a clases, cuando se incrementaban los niveles de contagio salían de clases. Igual Estados Unidos, los padres de familia entraban a clases, salían a clases. Hoy en día están de vacaciones, pero las clases van a ser presenciales en la mayoría de los países de Europa, en la mayoría de los países de Norteamérica, como es Estados Unidos y Canadá. Y en teoría ellos son los que están partiendo la normatividad o están decidiendo la normatividad de la nueva normalidad, ¿no? Desafortunadamente México está en los últimos lugares en cuanto al retomar clases de la mano de Bangladesh. Creo que el hecho de aislarnos totalmente no va en cuanto a la normatividad que han puesto en los países, digamos, más desarrollados para la reincorporación a clases presenciales. Vuelvo a repetir, en ninguno de estos países se ha dejado al 100% de dejar de tener clases presenciales. Mi argumento no va tanto en el tema del contagio, porque finalmente yo creo que el contagio va a ser una constante ya de aquí al infinito, ¿no? Ahorita es la variante Delta, ya viene la variante Lombard y van a venir la variante Kappa, la variante Epsilon y ya el COVID se va a quedar y siempre vamos a tener esa variable y siempre van a estar esas, esas, en esas, digamos, en la función va a haber, digamos, variables como el tema de no vacunados, el tema de los niños, siempre van a existir porque este virus ya llegó para quedarse. ¿No? Entonces debemos empezar a tomar ya conciencia de qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Otro punto que yo pongo y que lo pongo en mi columna escrita es el punto social, el punto, digamos, de tecnología y el punto de salud de los niños, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, perdón que me extiende un poquito, este, Fátima, ahorita te doy espacio para que tú comentes. En el punto económico existen aproximadamente 25 millones de niños que viven en, o de esos, dentro de ese conjunto 25 están en zonas rurales o en áreas urbanas de extrema pobreza que no tienen acceso a la tecnología, lo que tú decías. Entonces, el hecho de tomar clases por televisión o que tengan acceso a, 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 a planes de estudio por internet, pues es nulo, ¿no? Entonces estos niños están siendo sujetos a, eh, tener comportamientos antisociales, como puede ser, eh, hacerse llegar a drogadicción, hacerse llegar a bandas delictivas, ¿no? O simplemente a, este, volverse pues niños de ocio, ¿no? Niños que no están siendo incorporados a los sistemas educativos. Es momento de volverlos a meter al sistema educativo porque el sistema educativo es un mecanismo de tenerlos ocupados en no ocupacionalidad positiva, ¿no? Que se incorporen al tejido social y que creo que puede ser muy grave el hecho de que no se incorporen al tejido social, lo puede fracturar todavía de forma, este, mayor. Mi segundo argumento es en el tema de la tecnología. Les decía que de esta parte solamente el 49.6% de la gente de pobreza en áreas rurales tiene acceso a internet y de la gente rural solamente el 79%. Es decir, vuelvo al mismo argumento, no todos tienen forma de tomar clases. Por ejemplo, yo en una, en una, este, anécdota local, yo visito mucho comunidades rurales y me decía la gente, que la, la mamá que, que vende tacos de chivo, me decía, no, que ya entran a clase estos canijos porque los tengo aquí, no hacen nada, veanlos, están aquí, nada más viendo videojuegos, jugando, este, aquí, no, no, no toman clases que en tele porque pues no les gusta y ya quiero que entren. Entonces, es un, es un sentido de mucha gente rural, la gente rural, no nada más tomamos en cuenta lo que piensa la gente urbana, la gente rural quiere que sus hijos ya entren a clases, ¿no? Y mi último punto es el tema de salud, el tema de salud de pues vamos a ver a niños con ansiedad, empezamos a ver a niños con aislamiento social, empezamos a ver a niños con obesidad, empezamos a ver a niños con depresión. Si ya traemos de por sí una generación de cristal, ahora imagínate con todos los males que va a traer, no precisamente relacionados al COVID, sino por tenerlos en cuarentena, ¿no? La tuya también es generación de cristal, Jorge, ni, no sé de qué me hablas. No, 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 la mía no es generación de cristal, nos estamos acostumbrados a comer en la calle, estamos acostumbrados a, este, pero eso es otro tema. Eso da para otro, para otro video, yo estoy de acuerdo en tus puntos dos y tres, ¿no? Al menos yo que ya llevo un año que, que no, que no iba a la escuela como tal, siento que también mis habilidades sociales, y mira que yo me considero una persona muy sociable, y a pesar de que vengo al trabajo, etcétera, sí disminuyeron, eso es totalmente cierto. También el hecho de estar un poco más como sin hacer nada en la casa, etcétera, ya ahorita dije, bueno, ya regresando a mis actividades puedo hacer otro tipo de cosas, me metí a clases de baile, etcétera, ¿no? Sí creo, sí considero que es importante esto de la recreación, ¿no? En los niños, definitivamente yo también ya estoy harta de las clases por Zoom, ya hay un momento donde ves que al menos yo, todos mis compañeros tienen la cámara apagada, no sé si están poniendo atención, el pobre profesor ahí está hablando solito. Y sí, o sea, sí es cierto que hay más beneficios dejando a un lado el de la salud, el regresar a las aulas, sin embargo creo que es un poco complicada por la situación, porque aparte yo, les digo que ya regresé, yo no veo que cuiden mucho la sana distancia, ni que, ah, sí, te ponen ahí tu gelecito bien bonito y que el cubrebocas, pero unos con el cubrebocas aquí, ya sabes, como que nada más lo ocupan para taparse la boca y la nariz descubierto, que lo traen aquí, o que no se ponen el gel, o que no cuidan la sana distancia, entonces también es un tema un poco cultural, considero, es simplemente de seguirnos cuidando, sí creo que podemos regresar a la clase. Darte otro dato, en el tema, me interesa mucho el tema de la educación a distancia, de los 38 millones de niños que toman educación en el país, estoy hablando de educación preescolar, primaria y secundaria, y prepa, solamente 10 millones tienen acceso a tecnologías educativas por internet, los otros no, los otros 28 millones no tienen acceso, entonces es muy importante porque lo que dice Fati es referente a 10 millones de niños que pueden tener acceso a educación virtual, pero los otros 28 no saben ni qué es, no saben ni qué es Zoom, no saben ni qué es Google Meeting, no saben ni qué es Cisco Webber, no tienen ni idea porque nunca lo han tomado, a lo más que accesaron era a los programas de educación por televisión que puso el gobierno federal, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Sí, claro. ¿Te parece si pasamos al segundo tema o en tus conclusiones? Hay un tema adicional que me gustaría hacer, al momento porque sí se va a entrar a educación presencial, ya lo dictó el gobierno, el 30 entra a la educación presencial, hay que tener mucha prudencia en los padres de familia, por ejemplo, en un país de Europa, no me acuerdo cuál, hubo un altercado fuerte entre un padre de familia y un profesor, porque el padre de familia vio que un profesor no estaba usando cubrebocas en una reunión entre profesores, entonces el padre de familia se metió a la reunión de profesores y le dijo al profesor que se pusiera cubrebocas, entonces el profesor le dijo que no se iba a poner cubrebocas y llegó el director, el padre de familia agredió al director, el otro profesor intervino, se agarraron a golpes y el padre de familia mandó a terapia intensiva al profesor, pero ahora el padre de familia está en la cárcel, ¿saben por qué? Porque la normatividad dice que si hay junta escolar entre profesores que ya están vacunados, el cubrebocas se puede omitir y es una normatividad, entonces tenía razón el profesor, si los profesores ya están vacunados pueden tener juntas que marquen la normatividad sin cubrebocas, entonces el padre de familia quiso llegar a imponer su voluntad bajo su perspectiva, pero no sabía la normatividad, entonces yo recomiendo que los padres de familia antes de emitir un juicio lean la normatividad de protocolos de sanidad y de reuniones en sus países, antes de emitir un juicio y mucho menos entrar a temas de trompón y de violencia y de acá de echar los golpes, porque pues es una cosa que con los golpes no vas a arreglar, ¿no? Entonces eso es muy importante para el regreso a clase. Ya para concluir este primer tema, sí considero también que es parte de como esta parte social y de las creencias sociales, porque me sorprende mucho que las noticias sean Europa, ya que en países, por ejemplo, como Holanda, definitivamente ni siquiera piensan en vacunarse, no piensan en, ellos ya hasta tienen una palabra, si la encuentro la ponemos aquí, para llamarles a los que usan cubrebocas, de plano les dicen que son antisociales, entonces sí considero que es como parte también de las creencias de cada país, de si usan o no el cubrebocas, pero estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar las normatividades de tu región y adaptarse a eso. O sea, yo, mira, yo feliz regreso a clases, yo feliz porque así ya otra vez socializo, ya otra vez estoy en mi campus, ya, etcétera, pero mira, yo con el cubrebocas y hasta doble ya uso, porque qué miedo, aunque uno ya tenga la vacuna o la primera dosis, qué miedo estarse contagiando. Sí, sí, claro, claro. Pero definitivamente, mira, es muy bueno volver. Ayer, ayer por primera vez vi un salón, hasta le tomé fotos con, ya sabes, con el maestro enfrente, los alumnos, y dije, no creí que fuera a ver esto al menos en mi etapa ya universitaria, ¿no? Entonces, muy bien por ese tema. No es como regresar a clases y tener presencia física con otros cuates, puedes echar desmadre, platicar, compite la cafetería. Darle un zap a tu mejor amigo, o este, o darle un beso a tu novia, ¿no? Ya que haya ese contacto físico, ya hace falta, ¿no? Muy bien. Ok. Pasamos al segundo tema. Bueno, eso fue, replicando los miros con el tema de regreso a clases. Vamos con el tema de la explosión de ayer. A mí me tocó muy cerca, estamos aquí en la del Valle, es muy pegadito a la Acacias. Oye, George, pues es que estuvo fuerte porque justo, y también ayer lo platicaba en mis clases, y varios compañeros que igual viven por la zona me dicen que desde un día antes, en la noche, estaba oliendo a gas. Y justo yo también vivo relativamente cerca, y dije, ay, como que huele a gas, y hasta me paré a revisar mis hornillas, a ver si el, te lo juro, si el boiler estaba apagado. Y dije, no, pues sí, luego ya ves que uno se, medio se paniquea, ¿no? Y siempre anda uno revisando, porque pues Ciudad de México y sismos, etcétera, etcétera. Y este, y como a las siete y media de la mañana, igual otro compañero me dijo que salió a darle de comer a su perro y que olía excesivamente a gas, y como a las ocho, ¿qué pasó? Sí, bueno, fue, la explosión fue a las diez y cuarto. A mí me tocó ya aquí en la oficina, pero tengo conocidos muy cerca a una cuadra, media cuadra de ahí de donde es, este, una muy conocida puso ahí en un chat que tenemos, oigan, este, aquí por mi casa se sintió una explosión muy fuerte. A mí me toca circular por ahí, por esa zona diario, muy cerquita, me toca circular. Y lo que yo tengo hasta ahorita, hasta los informes de hoy, sí me llamó mucho la atención esta noticia porque yo circulo por ahí diario. Entonces, los primeros informes al día de hoy es que fue una fuga causada por la instalación de una lava secadora, de una lava secadora que usa gas. Ahí debemos tener, yo personalmente como miembro de una familia que me ha tocado instalar varias lava secadoras, sí hay ocasiones que los plomeros son muy chambones, ¿no? Pero de forma paralela, el Ministerio Público lanzó una, este, una averiguación por homicidio culposo porque también hay una sospecha de que fue la fuga intencional, de que hubo una fuga intencional de gas, ¿no? De hecho, la persona, creo que la persona que murió desafortunadamente ayer, ¿no? ¿Fue ella la...? Fue esa persona que en su departamento, creo que explotó. Pero ahí entramos a otro tema, Fátima. Fíjate que es un tema muy, muy, este, de explorar porque entra el tema de la, de los, este, del cártel inmobiliario. Ese tema te quería tocar, sí. Este, se fijan la explosión, si ven los videos, cómo las losas colapsaron, yo creo que esa torre se va a tener que demoler porque tanto las, las, este, las columnas de carga, hay tres, yo alcancé a ver en el video tres columnas de carga totalmente expuestas, dañadas, ya se ve la varilla y dos losas colapsadas, ¿no? Dos losas totalmente colapsadas. Entonces, yo, yo, este, me da mucho miedo porque si ven la losa, pues casi, casi de papel, de cinco centímetros, ¿no? O sea, andamos caminando en losas de cinco centímetros, no sé cómo marca la normatividad, no soy constructor, pero creo que el tema del, del, del Instituto para el Desarrollo de la Vivienda, creo que se llama INDUBI, del, del Gobierno del Instituto Federal, tiene mucho trabajo por hacer. Eh, justamente, mira, yo no soy experta, por eso Arquímedes nos haces falta aquí, pero yo con el simple hecho... Sí, Arquímedes, ¿no? Aunque, aunque construya losas de papel, porque nos tienes que decirte... Con el simple hecho de ver las fotos, yo dije, de verdad, ahí vivían, y justo pensé en el cartel inmobiliario, que cuando vino Rock Cordera, pues bien, nos hizo aquí una gran explicación de todo, de todo esto, ya ves que ayer fue Taboada, y fue Claudia Sheinbaum, pero definitivamente, mira, nada más recorremos la avenida en la que estamos, y hay un montón de construcciones, algunas así como, ah, justo aquí atrás hay una, ¿no? Está detenida, pero en todos lados se están construyendo por construir, vendiendo por vender, y perdón, pero ya nos pasó en 2017, que la del valle fue de las colonias más afectadas, de hecho, cinco edificios se cayeron aquí, justamente porque constru... por ejemplo, tienen permiso para construir cinco niveles, pues no, construyen ocho, diez, once, y lo que pasa, bueno, cuando es un desastre natural, lo del sismo, y ahorita por una cuestión, imagínate, querían, no sé, tenían ahí algún conflicto de interés con esta persona en particular, que desgraciadamente falleció, pero las demás personas, todos desafortunadamente perdieron sus casas, al menos durante un tiempo, todo ese edificio, por lo menos, dos, tres años, y hay gente del sismo que sigue sin tener hogar. Ahora, hay otro tema muy importante, que también va relacionado, ¿eh? En el dado caso de que no haya sido por la instalación del lavador, que haya sido por la instalación del gas, que no sé bien si es gas natural o gas LP, ayer dijo Claudia Cheninbaum, que era gas LP, y creo que sí, ahí se alcanzan a ver unos tanques de gas estacionario, pero también ha habido fugas de la instalación de gas natural, y hay un monopolio en la ciudad de gas natural, ¿no? Puedes elegir a la empresa que tú quieras, hay un solo monopolio, antes era gas natural, quebró, y ahora es otro que se llama gas no sé qué, y te tienen literalmente amarrado de las manos para solamente consumirle ellos, e instalan, en lo particular he tenido problemas con gas natural porque te instalan medidoras que tienen fuga de gas, ¿no? Ese es uno. Dos, el tema de la supervisión, lo que dice Fátima, de la supervisión al momento de estar haciendo losas, tienen que haber o cumplirse la normatividad para que las losas tengan el espesor debido y que no colapsen, ¿no? O sea, la verdad es que es impresionante, yo creo, vuelvo a repetir, que esa torre la van a demoler porque sí se ve ya dañada, muy, muy, muy dañada, y el tercero que me dio risa ya de Claudia Shenimam, ahí replicando a Claudia Shenimam, dice el seguro va a ser el seguro del edificio, pero ¿qué seguro del edificio? Cuando tú eres propietario de un departamento, es de forma individual el asegurar tu departamento, no hay un seguro que te cubra todos los departamentos, ¿no? Entonces, este, ni siquiera si este hipotecado tiene un seguro de todo el departamento, le pasó mucha gente en el sismo, este, de hace, ¿qué? ¿tres años? ¿Cinco ya? Cinco años, este, pues, no tenían seguro y la hipoteca le seguía cobrando cuando el departamento ya estaba, ya colapsado, ¿no? Ya estaba, este, se había caído, entonces, yo creo que hay una incongruencia, no hay un seguro como tal que vaya a cubrir toda la torre, este, ni siquiera cada uno de los departamentos, imagínense todas esas familias que ya se quedaron sin casa, por un, por un tiempo largo, porque pues no creo, el edificio era nuevo, ¿eh? Era nuevecito, yo todavía, este, veía, yo me acuerdo cuando veía las banderas de que estaban vendiendo los departamentos, ¿no? Entonces, este, es de mucho cuidado ver el tema del gas, de las instalaciones del gas, ver el tema de, este, creo que debería de haber también una certificación por departamento de todas las instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, este, para que no haya este tipo de problemas, y el tema de los desarrolladores, ¿no? Sí, justo ya para concluir, qué difícil, ¿no? Uno con muchísimo esfuerzo, renta o se puede comprar un departamento o su casa, etcétera, como para que pasen esas tragedias, justo con un edificio pues relativamente nuevo y se supone que, que en una buena zona, ¿no? Porque te buscas muchos, muchas cuestiones. No estamos hablando de poco dinero, para cada uno de esos departamentos mínimo unos 4 millones, hasta 7, ¿eh? Dependiendo de los metros cuadrados, pero son, este, departamentos, digamos, de precio alto, de precio elevado, entonces, este, pues pobres de las familias, porque pues no es algo así que, este, lo puedan resarcir fácilmente, ¿no? Sí, y nada más para cerrar, digo, te replico para confirmar que justamente uno no puede elegir ya ni siquiera qué tipo de gas quiere usar, sino que cuando estuve buscando departamentos, pues ya te dicen como, sí, incluso ya te dicen, es a tal, y de hecho tienes que pagar tanto, y es como que ya está todo súper bien estructurado, y pues ya ni siquiera eso puedes elegir, y vaya, todo este conjunto de cosas es lo que generaron este tipo de problemas, que desafortunadamente cobró ya vidas. Claro, y volver a las viejas prácticas que a veces uno piensa que ya son decadentes, pero la verdad es que mi papá me enseñó que cuando se compró una propiedad, se tenía que pedir el plano eléctrico, hidráulico, sanitario y civil, donde viene la estructura de cargas, ¿no? Muchas veces no tomamos en cuenta la estructura de cargas, y pues de repente tú te das cuenta, ¿no? A ver, estas traves están resoldadas, esa columna la pusieron de último momento, el tramo del claro de la loza es de cinco metros a aguas, ¿no? Este, no puede estar tan largo sin tener una trave o una columna de carga, todas esas cosas que de antaño te hacían revisar cuando comprabas una casa y que se han pedido en vigencia, ya conozco mucha gente que ni siquiera se le ocurre pedir la estructura de planos de carga, este, que es muy importante, ¿no? Y más si la propiedad vale más de cuatro millones de pesos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que regresar a viejas prácticas, hay que traer a don Jorge aquí a que nos explique de ingeniería civil, etcétera, ¿no? Muy bien, pues esto replicando los miros con el segundo tema, y vamos al tercero que es Afganistán. Si quieres empezar, Rafa. Ok, yo voy a empezar, justo le dije a Jorge, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí contigo para platicarte un poquito del contexto. La verdad es que justo quiero traer algún experto que nos pueda contar todavía más a detalle. Yo creo que esto apenas va empezando, hay mucha gente que apenas está empapando información. Yo que estoy así como con los centenials y todo eso, pues veo en TikTok así como, ¿qué está pasando en Afganistán? Bueno, pues aquí les explicamos brevemente, ¿no? Los talibanes tomaron el control de Afganistán desde 1996, por ahí, hasta el 2001. Ya habíamos platicado tú y yo hace ratito de que justamente la Unión Soviética también ya los había invadido. Bueno, hay un tema histórico de Afganistán donde siempre ha estado en conflictos, en guerras civiles, etcétera. Pero para este tema en particular, en el 2001, cuando pasa lo de las Torres Gemelas, varios terroristas se van a esconder, digámoslo así, a las montañas de los talibanes en Afganistán, justo también Osama Bin Laden, se escondió en Afganistán. Por eso es que el ejército de Estados Unidos entra a esas tierras y empieza pues toda esta guerra. Llevaban 20 años el ejército de Estados Unidos ocupando esas tierras, esos lugares. Y la verdad es que ahí entra el primer punto, ¿no? Yo, personalmente, creo que varios pensamos que Estados Unidos va a invadir un país porque hay petróleo, porque no sé qué, porque conflictos de interés. Pero en particular estuve viendo que las personas de Afganistán decían, la verdad es que el que Estados Unidos estuviera aquí le llevaba calma a mi país, ¿no? Porque eso significaba que los talibanes estaban, pues sí, siempre como un grupo insurgente, pero no iba más, sino que estaban en diversas zonas, que ellos tenían controladas, etcétera, bajo su régimen, que es muy estricto, que ahorita tocamos ese punto. Pero hasta ahí, digo, dentro de todo el gobierno de Afganistán tenía un presidente que fue elegido, etcétera. Pero hace un año, en 2020, firmaron el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Afganistán y los talibanes que Estados Unidos iba a retirar todas sus tropas de ese país, lo cual los talibanes también dijeron que ellos, si bien el gobierno de Estados Unidos iba a retirar, ellos no iban a imponer ninguna voluntad, ninguna fuerza bruta para de nuevo controlar el país. Bueno, hasta ahí todo bien. Desde hace un año se vienen retirando poco a poco las tropas estadounidenses, pero pasa que conforme se iban retirando los talibanes, iban aplicando toda la fuerza y todo el poder para poder, este, otra vez apropiarse, pues, de todo su país. Y la bomba estalla este 15 de agosto. Ya se venía sintiendo toda la tensión, o sea, ustedes pueden ver, hay noticias desde hace un año justamente, donde los talibanes decían, no, nosotros no vamos a imponer ninguna fuerza, ¿no? No, no, no sé qué, pero bueno, pasó. El 15 de agosto llegaron a Kabul, que es la capital de Afganistán, eh, entran a a la presidencia, el presidente huye, de hecho creo que no se sabe dónde está hasta el momento. Seguramente en Qatar, ¿no? Seguramente porque sí, sí, sí se van a refugiar a a todos estos países aledaños. Bueno, huye y entra la gente en caos. Hay gente que sí está totalmente de acuerdo con el régimen talibán. Hay gente que no está de acuerdo, que no tuvieron oportunidad de, pues, de salir, que simplemente se fueron a sus casas. Eh, y hay gente que, por ejemplo, en el aeropuerto hay, hay varios videos de gente, eh, aglomerada en el aeropuerto intentando tomar algún vuelo comercial o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Desafortunadamente hay videos muy gráficos donde la gente se sube a los aviones y ya, obviamente, cuando el avión toma cierta altura y cierta velocidad, pues, la gente, obviamente, no aguanta y, y se ve como caen gráficamente. Entonces, es bastante fuerte como todo este caos colectivo que otra vez está generando y, por supuesto, Joe Biden, ya replicando a Joe Biden, ya dijo que él fue la, fue la decisión que tomó y no se va a retractar, a retractar, que por una parte considero que está bien. Está muy bien, la verdad. Mira, todo, yo, este, desde mi perspectiva y mi punto de vista, eh, pues, los temas de este tipo, pues, tienen muchas vértices, ¿no? Muchos vertientes y cada quien tiene su punto de vista. El mío es el siguiente. Eh, yo creo que Afganistán, Afganistán viene, EFA, de un modelo islámico de miles de años, ¿no? Eh, no es de hoy y el modelo que, eh, ha seguido, eh, Afganistán es bajo, bajo el modelo del Islam, ¿no? Y gobiernos del Islam. El Talibán surge como un modelo extremista del Islam, pero todos los usos y costumbres y cultura de Afganistán viene ya procedente del Islam, ¿no? O sea, no es algo que el Talibán impuso, ¿no? Ahora bien, Afganistán es un país relativamente grande, ¿no? Es, es, 38 millones de habitantes y colinda con muchos países de la ex Unión Soviética. Esto es muy importante, ¿eh? Porque su principal actividad comercial la hacía con la Unión Soviética. Por ejemplo, tenemos aquí a, eh, Turjequistán, Kirgistán, Urbequistán, Turkmenistán, Pakistán, Irán, son sus fronteras aledañas y el 90% de estos países que acabo de mencionar son de la ex Unión Soviética, ¿no? Eh, entonces por eso tenía mucha actividad comercial con la Unión Soviética. Y es de ahí que, eh, la Unión Soviética tenía un plan para establecer un ducto petrolero que pasara por Afganistán, por Irán, por Irak y por Siria y por Líbano, ¿no? Y de ahí es la, eh, eh, mala intención de invadirlos, eh, en la década creo que fue de los 60, de los 80, ¿no me acuerdo? De invadir, este, eh, Rusia a Afganistán. O sea, Afganistán ha sido ya, eh, un, un, un tesoro, una, una, este, una moneda de atracción para algunos países como, eh, la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar que, eh, ustedes ven, ustedes ven los, los carros de los talibanes, las armas de los talibanes muy sofisticadas, eh, o sea, yo en las, en las imágenes que he visto, pues veo R-15, este, AK-47, Kalashnikovs, este, de, eh, carros especializados para andar en el desierto, pues fíjense que quien está fondeando estas operaciones, pues son los rusos, ¿no? Este, tiene por qué, para, para mover una operación de este tipo, de este nivel, de esta magnitud, se necesita dinero, ¿no? Este, desde el diésel, desde la gasolina, desde las municiones, todo eso se necesita dinero. Entonces, alguien está financiando, yo creo que son los rusos, ¿no? No lo dicen a voz abierta, pero los rusos están financiando a los talibanes. Y por el otro lado tenemos, a, eh, yo creo, o sea, mi punto es que los rusos son los que están impulsando el control de Afganistán a través de los talibanes. Por otro lado tenemos a los americanos. Los americanos, esta es su segunda guerra fallida después de, después de Vietnam. Eh, fíjense que la toma de decisión de Joe Biden, eh, está, eh, radicada en que ya lleva gastado estos 20 años, lleva gastado más de 800 mil millones de dólares en Afganistán. Fíjense, 800 mil millones de dólares en 20 años, ¿se puede imaginar la cantidad de dinero? Y todo esto era a través de una industria bélica, ¿no? Hubo consultorías de, 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 para, para hacer la guerra, este, de espionaje, de, obviamente, desarrollo económico también. Eh, yo me acuerdo cuando recién habían invadido Afganistán, pues había licitaciones en Estados Unidos para construir, remodelar aeropuertos, para construir, remodelar, este, instituciones federales de Afganistán. Estados Unidos gastó muchísimo en Afganistán, entonces, creo que es un acierto de Joe Biden decir, hasta aquí quedó, ya no vamos a gastar en una guerra ajena, en un país ajeno, replieguense, y es un golpe duro a la industria armamentista, eh, porque era un gran mercado armamentista, había guerra todos los días en Afganistán, ¿no? Entonces, creo que, creo que, este, de ahí, de ahí parte el hecho de que estaban gastando mucho, sumado al déficit fiscal que ya trae Estados Unidos, Unidos, eh, y que Joe Biden le toca, le toca solucionarlo, ¿no? Era una gran salida, era una, era una fuga de, de recurso a Afganistán, ¿no? Y, pues, se dio cuenta que en Afganistán no iba a encontrar nada, desafortunadamente, pues, es solamente territorio, pero, pues, no tiene mucho desarrollo petrolero, no tiene, no, entiendo que no hay gran desarrollo de, 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 de recursos que explotar, entonces, pues, dijo, no, pues, aquí lo dejo, lo considero como una posición estratégica, pero creo que le ganó la partida la Unión Soviética. Bueno, la ex Unión Soviética, ahorita Rusia. Y justo creo que, el, la decisión también de salirse, de, de sacar a las tropas estadounidenses viene desde la era Trump. Sí. Y, y Joe Biden dijo, sí, justamente con esto, sí, estoy de acuerdo con este señor, entonces vamos a sacar a las tropas, y sabes que aparte de, 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 de la pérdida millonaria para, desde Barack Obama, eh, de Barack Obama. Pero ¿cuántos presidentes ya, ya lleva y nada más no se, no se realizaba? Sí, ya, ya. O sea, cuatro presidentes. Bush, Obama, Trump, eh, Biden, ¿no? Bueno, Bush estaba a favor de la invasión, ¿no? Porque Bush estaba... Sí, totalmente era el... Ya Barack Obama dijo, vamos a sacarlos, pero no los sacó en su totalidad. Trump también dijo, vamos a sacarlos, pero no los sacó. Vamos a sacarlos, no. Pero ahorita Joe Biden ya... Biden, y por el acuerdo que firmaron desde hace un año, bueno, Estados Unidos y, y Afganistán, es que veinte años, o sea, veinte años. Pero también hay otra cosa, mira, más allá yo creo que de, de los millones que han perdido, eh, la pérdida de vidas, eh, al menos de soldados, no solo estadounidenses, sino de toda la OTAN. O sea, van más de cinco mil vidas perdidas en esta guerra de los soldados, porque nos estamos contando los afganos, etcétera. Los talibanes. Los talibanes, sí, también, no sé, los, los niños, las mujeres, la gente que tal vez no, no tenía más, que simplemente, pues, les tocó nacer ahí, ¿no? O estar ahí o que no tienen la oportunidad de salir de, pues, de, de su país o que no quieren, porque su país, ¿no? Y, pues, también estaba muy fuerte. También es que ellos llevan, de verdad, si no es por una guerra civil, son por conflictos de interés internacional, como ya lo platicó más en contexto Jorge. Y sí, para cerrar, creo que solamente estamos viendo la punta del iceberg de todo esto. Ahorita nos estamos viendo más como por, sí, los derechos humanos y los conflictos, este, civiles, y es que los mismos militares afganos entregaron las armas y se rindieron. Creo que eso es solo la punta del iceberg de todo lo, lo que hay detrás. Ojalá podamos traer algún experto que nos pueda platicar todavía más a detalle. Si ustedes nos están viendo y hay alguien que quisiera venir y platicar. Sí, es muy triste las imágenes, ¿no? Por ejemplo, a la noticia de hoy es, este, las imágenes de los aviones y de los aeropuertos, pero también hubo dos pilotos que se robaron, dos pilotos de guerra, que se robaron un avión de guerra de Afganistán y quisieron migrar a algún país ruso y fíjense que los derribaron, los derribaron aviones caza rusos, los derribaron porque pensaron que iban en tenor de guerra y los derribaron. Afortunadamente los pilotos también saltaron en su paracaídas también, pero el avión lo derribaron y pues esas imágenes tremendas, impresionantes de cómo se van cayendo los afganos que se colgaron del avión del bombardero oeste y que se van cayendo, ¿no? En una desesperación por salir del país y pues la otra imagen de 650 refugiados que iban en el avión y que los pilotos decidieron, era más difícil desalojarlos que despegar, entonces decidieron despegar con los 650 refugiados y se fueron a Qatar, ¿no? La verdad es que creo que también, al menos, ya ves que también el secretario general de la ONU ya llamó a que haya diálogo, etcétera. Creo que en este momento está todo muy caliente, es muy difícil, tal vez como parte del mundo lo que nos queda es investigar, ver más a fondo, no tener como un punto de vista polarizado, etcétera, y tal vez ver, ¿no? De qué manera podríamos ayudar, podríamos apoyar. Es una situación muy triste y muy delicada como tú lo mencionas. Exacto. Pues creo que, yo reitero, creo que es una segunda gran derrota de Estados Unidos haber estado ahí 20 años sin lograr algo y pues ya salir ahorita, ¿no? Entonces, este... También no entiendo cuál era su objetivo. Aunque hoy Joe Biden dice, yo no puedo hacer que el país, este... luchar por un país si sus representantes no luchan, ¿no? Totalmente. El ejército se desintegró, corrió, se fue. Entregó sus armas. Entregó sus armas, este... los... el presidente, el secretario de gobierno, todos se fueron, solamente unos cuantos representantes están haciendo la migración del poder a los... a los talibanes, entonces, pues bueno, a ver qué sucede, tiene razón, va, hay que ver, este, qué sucede en un futuro, no hacer juicios premeditados y, este... y investigar más sobre el tema, ¿no? Ok, esto... esto va para largo definitivamente, pero pues aquí vamos a seguir tratando de investigar, de seguir informando y vamos a ver qué pasa. Porque lleva 20 años, pero como que estaba muy bajita la mano, ¿no? Como que no lo veíamos tanto porque pues vivimos del otro lado del mundo. A ver, a ver, a ver, a ver, tú dime, ya, después ya de este... de este... de este tema de... ya me entró la... la novedad. ¿Eres pipí? ¿Eres expipí? No, yo... ¿Eres chave? Yo soy... yo soy la productora de Replicando a los Mirones, así que yo no tengo mundos de vista. Para poder criticar a los expipís, porque ya ven que hablo, ya les digo que si no tienen 30 millones en su cuenta bancaria, son expipís, entonces... Híjole, pues yo creo que no llegamos todavía a esas cifras, algún día llegaremos, por eso ustedes sigan compartiendo, dándole like, comentando para que lleguemos... Sí, comenten, por favor, inscríbanse a mi canal, si este programa es de este periódico central, pero inscríbanse a mi canal, denle, denle la... ¿Cómo se llama? ¿Campanita? La campanita para que les diga cuando publicamos algo y si les gusta, por favor, escríbanos para comentar. Ok, pues nos vemos la próxima, entonces, la verdad es que me gustó estar aquí, tal vez ya despidamos a Arquímedes y yo me quedé aquí fija. No, 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 no despidamos a Arquímedes, porque él paga, así que siga pagando. No nos ha pagado. Nos vemos, hasta luego, bye.